Hicimos presencia en la vereda Punto Fijo, perteneciente al corregimiento del Bongo, jurisdicción del municipio de El Retén, en el departamento del Magdalena, en donde todo está por hacer. Las 25 familias que allí habitan viven del esfuerzo y trabajo de los jefes de hogar, que día a día tratan de subsistir con el salario de vengado, ante la ausencia absoluta de los programas y beneficios que otorga el gobierno. Los habitantes de dicha vereda en la actualidad sufren por la ausencia de agua potable, situación que los obliga a consumir agua de pozo no apta para el consumo, pero como no hay solución, les toca bebérselas. Queremos la instalación, el pozo, o sea un pozo profundo donde salga el agua dulce, porque los pocitos que tenemos son de 6 metros y sale el agua salada. De pronto haciendo un pozo profundo no llega el agua dulce. Los habitantes de la vereda Punto Fijo le piden al alcalde del municipio, Jesús Galindo, que detenga su mirada en ellos, porque la solución a la falta de agua potable es tan fácil que ha sido expuesta varias veces ante los alcaldes anteriores, que algún día prometieron cumplir y no lo hicieron. Nosotros le hacemos el llamado al señor Jesús Galindo que vea por nosotros las veredas, que nos ponga el agua porque la necesitamos bastante. Habemos adultos y niños que se están enfermando, tenemos que coger agua del río y esa agua contaminada que trae todo sucio, que lo echan de allá arriba y nosotros nos las bebemos. Desde la vereda Punto Fijo, perteneciente al corregimiento del Bongo, jurisdicción del municipio del Retén, en el departamento del Magdalena, informó Tati Nieto.